Música Tonto voy a temblar Le manda tus manos para arriba si quieres rapar Tonto no no dole espalda si quieres rapar Recoja tu pasete en el piso si quieres rapar Y tembla 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 si quieres rapar Tonto juneando como en los tiempos de antes Con la placa retumbando por todos los balantes Las opacas de tu viento sin desodorante Música esta tirándola con flow arrojante Te invito al boom boom O sea general tira maneando boom O me acreditai mas que vera el patatum Esto esta que explota Cada brun cada brun Mame empina tu pudin tíralo pa atras Ponte cuatro puntos por tu puya temblar Mame empina tu pudin tíralo pa atras Ponte cuatro puntos por tu puya temblar Y raba 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 Pon tu puya temblar Y raba 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 Y raba 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 Y rapa 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 Bueno, río lento, que yo, el perrito me tiene un poco, él se roba la atención, y entonces no, eh, ven, 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 oye, ven, no quiero que te coma los cables, no es necesario, como dicen los cables, ven, bueno, eh, en fin, eh, río lento, el video de río lento, yo creo que, 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 bueno, es una propuesta que, ojalá que les guste, y el día 2, 2 de abril, la vamos, la voy a tener en mi canal de YouTube, en mi canal, en el canal de YouTube va a estar, en su vida, por, eh, Sony Music, Latin, y ya también tengo listo el video con Randy, pero bueno, todo el proceso de, que, que nos toma, al final, vamos a tener también la de Randy, para, para finales de abril, y, y hoy, hoy tengo, dentro de un ratico, tengo una entrevista, una entrevista, que, que, que me hacen, desde España, desde, la radio, que van a estar radio, que van a estar radio, y, también tengo una entrevista, de, que buena, Barcelona, o, 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 suena buena, Barcelona, bueno, algo así, así que, por si, algunos están por allá, eh, eh, creo que la pueden escuchar, en vivo, porque al parecer, son en vivo las entrevistas, las entrevistas, y, bueno, y tengo otra entrevista en la noche, que les va a interesar muchísimo, que es con Yenadi, Yenadi, eh, ellos tienen una, un portal, en YouTube, y, y me van a entrevistar, en la noche de hoy a las 9 de la noche y yo sé que a muchos de ustedes les va a encantar porque Yenadi y yo tenemos algunas cosas en común bueno, creo que somos de los periodistas en este caso de las personas que hemos sido atacadas y bueno, el intento este de pisoteo y de mayoreo de otra ola así que a todo el que le puede interesar sabemos que no nos molestan los haters a nosotros y como me queda muy poquito rato y ustedes, como yo no tengo un canal de YouTube donde verdaderamente me dedico a nada que no sea tengo un canal de YouTube que tiene que ver con la música y pronto voy a tener ahí una versión de Patria y Vida para cantar solo con la guitarra donde voy a cantarla yo solo y también quiero decirles que estamos trabajando en unos proyectos bien bonitos con Michael Losopo y otros artistas proyectos bien bonitos donde hemos escrito sencillamente cosas que no salen del corazón donde hay también otros productores implicados y otros artistas proyectos, un proyecto bien bonito que viene con Gonzalo y con Jaime Nubiola que creo que verdaderamente y bueno, también bien contento me encantó lo que hicieron Willy Girino con Alexis Valdés me encantó la canción y verdaderamente me encanta que se hayan sumado a toda esta ola de que veamos el momento para una unión una unión cultural donde a nivel artístico podamos llevar nuestro mensaje con mucha más fuerza y estoy súper contento así que un aplauso a Willy y a Alexis Valdés por lo que están haciendo que me parece genial mi hermano, gracias por todo lo que están haciendo gracias por defender por defender de la manera que están haciendo y bueno, con Patria y Vida siguen saliendo cosas súper bonitas siguen saliendo testimonios bien lindos así que estoy muy muy contento quiero bueno, desgraciadamente siempre hay alguien por ahí intentando persuadir a la persona imagínense, yo soy el único el único al que al que este señor ha salido a a intentar que ustedes saben desvalorizar de los que participó en esta en esta canción pero aquí seguimos aquí estamos y desgraciadamente lo que vamos a tener que hacer es hacer una demanda interponer otra nueva demanda a este presentador Alexander Olaola esto sencillamente se lo digo a modo de información para que usted lo sepa le pondremos otra otras dos nuevas demandas por difamación en cuanto a lo que respecto a la información de la canción y de la manera en que él está intentando subestimar mi participación en la canción contando cosas que no son de los que no sé ni de dónde está sacando realmente nosotros somos los que tenemos los que participamos en esta canción tenemos realmente vivimos la realidad de lo que pasó en cada momento y yo sé en el momento que la canción llegó a mí así que nadie tiene que intentar inclusive cuestionarme y poner en duda lo que yo digo aquí frente a ustedes intentar desmentirme o difamar esa situación pues nada vamos a tener que ponerlo también vamos a tener que demandarlo por esto ya que es una canción que ha suscitado tanto interés a nivel mundial me imagino que es importante que la jueza se dé cuenta de que esa persona tiene una guerra personal una guerra personal con el con el sencillo con el sencillo objetivo de de hacerle daño a mi a mi figura a mi integridad artística al artista que soy a todo lo que he luchado para llegar hasta este momento y bueno por eso les digo que sí una demanda más por estas cuestiones que verdaderamente son bien desagradables y una demanda nueva también por intentar difamar sobre la realidad que implica para mí y el dolor que implica para mí y para mi familia la historia que tiene que ver con la madre de mis hijos y una vez más es sacada a colación por esta persona así que sencillamente no me lo tomen a mal pero yo sencillamente tengo esta esta mis redes para comunicarles las cosas que están pasando y las cosas que van a empezar a a ocurrir y y es increíble es increíble lo que se logra a través de una directa ¿no? es increíble el apoyo que se logra a través de una directa ¿no? y ustedes vieron que el otro día yo les hablé de de cierta y determinada mala maña mala maña que tenía el señor Alexander Odaola pues bueno pues mucha gente se ha puesto en contacto conmigo y no es poco lo que les tengo que decir sobre eso pero vamos a escoger el momento indicado eso no va a ser ahora eh tengan ustedes en cuenta de que él el otro día salió a hablar pero nunca en ningún momento tocó el tema de 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 sus malas costumbres de llevarse cositas de las tiendas ¿no? que en algún determinado momento le ha le ha salido mal así que yo lo que recomiendo es quédate en casa Alexander Odaola quédate en casa y no te metas con la gente brother tú tienes el techo de vidrio y está bueno ya de estar arriba de los artistas y de estar pisoteando nuestra nuestra dignidad por eso yo creo que es importante que ustedes hoy vengan a ver la entrevista que me va a hacer el señor Genadi un señor con tremenda cultura con tremenda con tremenda nivel y calidad de información y creo que es importante importante que se empiecen a ver otras maneras de de acercarse a la música de acercarse al amor de acercarse a la dignidad humana que Dios me los bendiga a todos patria y vida cada día de nuestras vidas y no les permitamos a la gente que una cosa bien importante que también les tenía que decir que ya me tengo que ir porque aunque ya son ahora los que se están conectando más gente pues es importante que todos ustedes sepan que aún sigo siendo la única persona que ha tenido el valor para enfrentarse a esto y yo tenía mucha mucho imagínense ustedes desde el año 1912 que los que los que fueron los grandes generales de Cuba los que estaban vivos todavía fueron exterminados y desde ese momento hasta la época ¿Quién es? estoy fuera oh pero toma cuidado del perro el perro está en la puerta no puede ir fuera ¿ok? se me fue la cosa pero bueno que es muy pequeñito el perrito entonces no queremos que cojan el perro y bueno me tomé esta lucha como mía fui el único y ahora hay muchas personas que estuvieron involucradas en la lucha que ahora se echarán para atrás pero no por eso yo dejaré de luchar porque el hecho de que algunos no respeten la raza no significa que yo no la voy a respetar para mí la raza significa mucho para mí este momento que se había que se logró hacer desde Patria con Patria y Vida de unirnos seis artistas de la misma raza constituía el 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 decoro más grande después de la guerra del 1912 por nuestros derechos entonces el acto de dignidad más grande y verdaderamente me siento muy muy feliz muy contento de formar parte de él no obstante siempre pienso que es muy importante no dejarse pisar es muy importante no dejarse intimidar por nadie que de verdad cuando que no sea el miedo que inflige una persona lo que te porque exactamente viene siendo más o menos lo mismo que pasa en Cuba que no sea el miedo a identificar el odio lo que nos haga pactar con las personas las personas tienen que verdaderamente reconocer lo que nosotros somos nosotros somos la cultura de un país sin cultura de un país no no puede haber cambio sin respetar la cultura no puede haber cambio ninguno entonces yo pienso que hay personas que deben empezar a respetar la cultura que deben empezar a respetar los exponentes de la cultura que hemos intentado que se dé un paso hacia adelante y seguiremos amigos seguiremos que Dios me los bendiga que Dios me los bendiga a todos y siempre estaré en contra de ese racismo que hace que ustedes pongan a una persona que ha venido a este país a robar directamente y por encima de personas que hemos tenido dignidad para llevar nuestro nuestro arte al mundo entero señores que el señor y sin miedo no tenemos que tener absolutamente miedo de nadie tenemos que seguir hacia adelante con nuestros criterios con nuestras ideas con nuestra dignidad con nuestro amor propio sobre todas las cosas que Dios me los bendiga y si tenemos que demandar para que se sepa la verdad sobre una canción como la de Patria y Vida pues demandaremos al señor realizándolo una ola por difamación una vez más y hacerán seis distintos cargos por difamación al ser verlo aunque no te guste los quiero que Dios me lo bendiga a todos la bendición de Olofi y la bendición de Olof Dumares que nos que no sea derramada desde el cielo